¡Vamos, no tienes por vencido! ¡Dios mío, no puedes confiarse! ¡Ven a la pierna de un minuto! ¡Luz bloquea a Rigo! ¡Claro! ¡Amigos! ¡Estamos completamente en vivo! ¡Erupté toda la comida! Desde el estudio de Sony Music, Cuba. ¿Qué pasó? Cuba, como Cuba, ¿verdad? ¿Cómo están mis fans? ¡Me han extrañado en las redes! A todos los fans del Chincho, por favor. Acá está de vuelta en las redes. Acá está de vuelta en las redes el Chincho. Por este lado tenemos a mi amigo Zap. Zap, unas palabras para el mundo cibernético. Sigan a Frank. Sigan a los hijos de Frank, exactamente. Sigan a los hijos de Frank. Estamos aquí con guitarist, vocalist. Yes, sir. El gran inventor. A ver, canta una canción de los hijos. Esta buena, mira. Ay, creo que no me acuerdo. A ver, aquí está, aquí está, aquí está. Chequen. Aquí está una rolita de los hijos de Frank. Y por este lado tenemos al Zubos. ¿Qué onda, Zubos? ¿Qué onda? Algunas palabras para el mundo cibernético. Para el mundo cibernético. Yo. Yo. Un saludo a mi mamá, a mi hermana, a mi primo. Un saludo para los bukis y siempre rockeen. Un saludo para los bukis y siempre rockeen. Por este lado tenemos al Benja. Benja, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto que tenemos por acá? Esto es maravilloso. No tengo idea, pero hago como que sí tengo idea. Y me ha resultado muy bien estos últimos años. Tú nomás le mueves a todo. Sí, así, sí. Cierras los ojos y le pica. Le hago con feeling, le hago con corazón. ¿Qué es lo que te piden en la mezcla? ¿Qué es lo que te pide el Balba, por ejemplo? Aparte de su guitarra. Todos piden todo, pero generalmente piden más su instrumento. A Balba le gusta mucho su guitarra y mucha batería. ¿Quién es el que menos vos, mía, tiene? Matías. Ah, maldito perro. Su bus, pero porque su gusto lo usa muy bajito. Su bus, ok. Voy por él. Están aquí los chicos del coro. Mariela está muy emocionada, como pueden ver. Quiero que vean mis uñas. Se hizo un mani. El único día que teníamos libre, lo usó para hacerse un mani. Opiniones. No, mejor no opinen, no opinen. No, están lindas. A ver, a ver. Yo también volví a las andadas con el French. ¡Lachos! Ya, como podemos ponerlo en acrílico. Ajá. No, me lo se dio comida hasta acá. Eso no lo pases. Amigui, ¿no vas a estar bien? ¿Tienes cara de esa que te dije? ¿Ah, sí? Ahorita en este momento está bien. ¿De qué, de qué, de qué? De que no sabes si estoy enojado, feliz, triste, excitado, extasiado. Yo creo que siempre está excitado. Ajá. Ay, siempre está excitado. Bueno, muy bien. Tú puedes ampliar los cuartos y todo. Y aquí estamos con el alma de la fiesta. Vamos. Dice el Zap que le duele el homóplato. El homóplato izquierdo, güey. Que le duele el homóplato. La paleta, güey. La paleta. La paleta. Problemas de viejo. Ya estamos viejos, pero no dejamos de rockear. No dejamos de rockear como si tuviéramos 20. No importa. Aquí la edad no importa. Este. Se me está acabando la pila del teléfono. Bueno, fue un piacere parlare con voi. No, con... Bueno, no sé cómo se dice. Este... Bye. Los quiero. Ciao. Arrivederci.